Bueno, esto es para decir una feliz navidad, es diciembre del 24 del 2023 todos mis seres queridos, familia, mis hijos, donde quiera que estén pedir para este año nuevo que viene, los mejores deseos para todos que la justicia llegue al fin y que pueda ver a mis hijos que no hay un día que no los piense, que no hay un día que no los extrañe que no hay un día que no los sienta dentro de mi corazón ya es la segunda navidad, sin saber absolutamente nada de ellos que soy el papá, que tengo derechos, siempre los voy a tener que termine esta injusticia y que se corte la maldad, le pido a Dios y que todo se ve para el bien de los hijos tiene un padre, los ama, los extraña y eso es lo que hacen los papás buscan de sus hijos para darles el amor el cariño y bueno, como corresponde entiendo que no todos los padres son iguales que hay algunos que directamente tratan de esquivar, oírse de los hijos pero no somos todos iguales hay padres que realmente dan la vida por sus hijos que van a estar siempre y bueno, soy uno de esos esperamos que el 2024 tanto para ustedes para mí que nos vengan las mejores cosas y bueno, que sea un año lleno de cosas lindas de alegría y bueno que sea de vuelta un poco los vientos y simplemente eso feliz navidad, feliz año y bueno a mis chiquititos que miren acá lo que tengo por el fe si esto no es fe ¿qué es fe? sus regalitos que me llevaron a empaquetar en la iglesia al Salvation Army bueno, este me lo encontré este este tengo un problema porque este este creo que me lo voy a quedar yo los amo niños feliz navidad y bueno fuerza